hola amigo tromonista amigo músico qué tal muy bienvenido a otro episodio de con la música a otra parte hoy estoy en una pequeña población que se llama Ares del Busch así que vamos con la intro bueno pues como decía al principio muy bienvenido a este nuevo episodio de con la música a otra parte es un proyecto en donde yo voy donde no hay música y también al mismo tiempo incito a que se haga un poco de turismo a las poblaciones de interior y que se fomente la economía la cultura y todo lo que supone una ayuda a estos núcleos de población que necesitan la ayuda y la atención de todos además son sitios encantadores muy tranquilos aunque estéis oyendo un perro por ahí detrás porque es algo rural y bueno vale la pena visitarlo si queréis que vaya a alguno de los sitios donde vosotros estáis por aquí abajo en la descripción podéis ver de qué se trata el proyecto no sólo es visitar el sitio donde yo intento tocar alguna cosita para amenizar un poco los lugares que visito sino que además también allá donde queráis un curso de trombón o una clase magistral relacionada con la escuela de trombón 2.0 simplemente tenéis que solicitarlo aquí abajo en la descripción mirad la página web donde está descrito el proyecto y allí allí estaré bueno pues este esta pequeña población de unos 30 habitantes aproximadamente tiene su origen en la reconquista de la camarera valenciana donde jaime primero tuvo mucho que ver con la reconstrucción y con la repoblación de todos estos núcleos aunque este núcleo de población es un núcleo de origen islámico después posteriormente se repobló con cristianos pero bueno vamos a ver un poco el pueblo os muestro un poco esta pequeña aldea que depende de otra población más grande que es la de venasau que después iremos para allí y vamos a ver qué es lo que nos ofrece este entrañable sitio que es lo que nos ofrece este entrañable sitio En este tipo de poblaciones suele haber un trazado de las calles muy característico de estilo medieval, con calles estrechas, empinadas, que recuerdan mucho lo que son los arrabales de los musulmanes cuando estaban por aquí. Detrás de mí hay una casa que pone Casa de los Maestres, que significa Casa de los Maestros. Se ve que aquí cuando había algún colegio, antiguamente, porque ahora no hay, se ve que aquí es donde dormían o pernoctaban los que daban clase a los niños que estaban aquí. Ya os digo, ahora no hay ningún colegio, simplemente si viven aquí se tienen que ir a otra población cercana, ya que aquí solo hay 30 habitantes y dudo mucho que hayan más de 10 o 12 niños. Así que esto es un vestigio de la antigüedad. Bueno, el pueblo es tan pequeño, tan pequeño, tan pequeño, que si te despistas, te sales. He tardado solo 4 minutos y medio, a pesar de las cuestas y a pesar de llevar el tromón en la espalda, en recorrer este pueblecito o esta pequeña aldea, de un extremo al otro, y me he encontrado con el cartel que está por aquí, el cartel de Ares del Bosque, como que aquí se termina el pueblo. Y bueno, me ha encantado lo que estoy viendo y ahora os voy a mostrar unas cosas muy interesantes, ya que aquí, en este pueblo, acabo de ver en una descripción que pone aquí la Diputación de Alicante, que tienen el lavadero más bien conservado de toda la provincia de Alicante. Os lo muestro. Bueno, aquí está el letrero, donde está la descripción de algunas cosas interesantes de esta población. Y aquí, como sabéis, os he dicho anteriormente, esta pedanía, Ares del Bosque, depende de Benasau, que es un pueblo que está a tan solo un kilómetro y medio, se puede ir caminando sin ningún problema. Y aquí nos cuenta, nos encontramos en la pedanía de Ares del Bosque, a poco más de un kilómetro y medio al este del municipio principal de Benasau, donde destacan su lavadero, uno de los mejores conservados de la comunidad valenciana, y su iglesia de Santa María de los Ángeles. Al oeste de la Sierra de Serrella se encuentra el apacible municipio de Benasau, que lejos visitaremos, con la iglesia de San Pedro y la Torre Palacio de los Varones de Finestrat, coronando ambos lados de la calle Mayor. Su ayuntamiento está a mitad camino, entre una y otra, en la misma calle Mayor, donde su mercado municipal contigo. Desde los dos núcleos de población parten diferentes itinerarios y rutas donde disfrutar de la naturaleza en estado puro y de las montañas y cimas más altas de la provincia de Alicante. Así que, súper recomendado. Aquí hay un código QR, por si queréis escanearlo con vuestro móvil, supongo que habrá un montón de información. Y aquí, aquí os muestro una fuente impresionante con agua. Ha llovido estos días y el agua sale, pero impresionantemente violenta. Qué bien. Y aquí está el año de, supongo que, de construcción de esta fuente, aunque me imagino que es mucho más antigua. Lo que pasa es que esta obra la construirían en ese momento. Y este es el lavadero que os comentaba, que ahora mismo está precintado, parece ser, que aunque esté muy bien conservado, aquí dice peligro no pasar. Se ve que algo ha pasado con las últimas lluvias y se ve que si entras ahí dentro, tenía ganas de entrar, se ve que si entras ahí dentro, pues igual te puede caer una piedra en la cabeza o algo así. Pero bueno, es una pena no poder verlo. Bueno, y aquí está el límite, Ares del Bosque. Bueno, aquí tenemos la fachada de la pequeña iglesia de Ares del Bosque. Es una iglesia muy pequeñita, muy pequeña. Está cerrada, no podemos entrar. Pero bueno, aquí está el año de la Reforma, 1890. Casi nada. Bueno, aquí para los que sois de fuera, que no sois de la Comunidad Valenciana o que sois de fuera de España, tened en cuenta que aquí el idioma oficial es el valenciano o catalán. Casi todos los letreros están en esa lengua. Bueno, meten coches hasta donde no te pueden imaginar. Este pueblecito estaría mucho mejor si no hubieran coches. Pero bueno, supongo que son los residentes que vienen a fin de semana. Pero así todo tiene su encanto. Bueno, aquí les muestro una escena típica de Ares del Bosque con personas... Aquí hay un señor que dice que es la república independiente de Ares del Bosque. Bueno, pues este entrañable momento es lo que hacen aquí las personas un domingo por la mañana, almorzando tranquilamente. Como pueden ver, es un enclave impresionante. Una pregunta, ¿aquí hay bar? No hay bar, así que el que venga se tiene que traer la Coca-Cola de casa. Bueno, aquí tenemos la casa que da nombre a esta población, ya que es la antigua casa del marqués del Bosque. Al parecer, en tiempos musulmanes, posteriormente, después de la reconquista, pues ya se los arregló Jaime I para poner a alguien aquí a modo feudal y construyó esta casa y alrededor de esta casa empezaron a construir las demás casas. Eso es lo que queda. La verdad es que está bastante en mal estado. Pero bueno, se nota que hay ahí un trabajo importante para restaurar en un futuro. Eso espero. Bueno, tengo que deciros que la gente, las personas que viven aquí son espléndidas. Les he explicado un poco el proyecto y me han abierto la iglesia para tocar un poco porque fuera hace un poco de viento y los papeles se pueden volar y es un poco fastidioso para tocar y me han dejado la iglesia para tocar. O sea, que increíble. Súper agradecido con la gente de este lugar. Vale la pena visitar los pueblos de interior porque la gente es muy amable, muy hospitalaria y quieren saber de ti, quieren saber qué es lo que haces. Así que espléndido. Muchas gracias, gente de Ares del Bosque. Ares del Bosque. Ares del Bosque. Ares del Bosque. ¡Gracias! ¡Gracias! Un bocadillo muy pequeñito que me he hecho, con un poco de fruta y unas aceitunas. Y bueno, nos vemos en el próximo pueblo. Hasta ahora. Bienvenidos a Benassau. Bueno, vamos a ver qué nos ofrece esta población, Benassau, que es la población principal de la que os hablaba anteriormente, de la que depende Ares del Bosque. Esta población, Benassau, es de origen islámico también y en estos momentos tiene 170 habitantes censados y es una población que vive sobre todo de la agricultura, de la siembra de los olivos, los almendros, etc. Bueno, de momento se ve otro tipo de población más cuidada y evidentemente hay más recursos. Así que vamos a ver qué tal. Esta es la calle El Carrer Nou. Significa el carrer en la calle nueva. Supongo que sería la última en trazarse porque en muchas poblaciones cuando se habla del Carrer Nou o la calle nueva es la última que se puso en funcionamiento o la última que se estableció. Porque, claro, estas poblaciones todas tienen la estructura medieval basada en las calles de los musulmanes, en los arrabales, que son calles tortuosas y estrechas. Y esta es una calle muy recta, como podéis ver. Aquí tenemos un edificio muy chulo. No sabía que tenían mercado municipal. Un mercado pequeñito, pero no han utilizado una reconstrucción o una restauración de algún edificio antiguo. Tienen correo también. Y por aquí hay otra vista muy interesante de este edificio que se ve todavía mejor. Está genial. Yo creo que también es el ayuntamiento. ¿Por qué está el escudo ahí? Sí, es el ayuntamiento. Bueno, pues como es de costumbre en todos estos pueblecitos, cuando se estableció la reconquista, gracias a Jaime I, el conquistador, pues bueno, ya se las arregló, como decía en Ares del Bosque, que él se ponía a buen recaudo todas estas propiedades para que fueran pagándole. Y aquí tenemos la torre del varón de Finestrat. Es lo que queda del palacio de un varón que puso años más tarde, después de la reconquista, Jaime I, el conquistador, para que pudiera controlar a los moriscos, que son los que trabajaban el campo. Así que vamos a verlo y a ver cómo se conserva. Bueno, pues aquí tenéis una perspectiva de cómo está el palacio en estos momentos. Se nota que está reconstruido. Bueno, sí, se aprecian elementos antiguos. Y bueno, es uno de los reclamos también turísticos de aquí, de la población. Se ve bien, la verdad. Esto tiene muchos años, menos 600 o por ahí o incluso más. Y bueno, también hay que decir que en este pueblo tienen farmacia. Y lo más importante, si venís a visitarlo, es que en la carretera, en la parte de afuera, hoy es domingo, es un día espléndido y cuando hace muy buen día, esa carretera se llena de motos porque hay mucha afición a recorrer la montaña arriba y abajo, arriba y abajo. Y si venís, tenéis que tener cuidado porque los que conducen la moto están medio zumbados, se os echan encima en las curvas. Así que tenéis que circular con precaución. Y además hay unos restaurantes en la parte de afuera súper reclamados. Es decir, que está hasta arriba de gente. Así que si queréis venir, tenéis que venir con tiempo, daros una vueltecita, reservar para comer y bueno, disfrutar del día y del enclave. Son pueblos muy tranquilos, como os digo, pero este se nota que tiene un poco más de recursos que el anterior, a pesar de estar a un kilómetro y medio de distancia uno de otro. Los de Ares del Bosch me han comentado que no tienen mucha relación con los de aquí. Pero bueno, son gente ya mayor y hay algunos con niños, pero residen en otro sitio. Así que vale la pena visitar y además también entrar en la conversación con ellos. Es genial. Bueno, pues este señor es un señor que vive aquí en Benazau. ¿Cómo se llama usted? Sí, yo soy Salvador. 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 Me está comentando que no hay mucha gente aquí en este pueblo. En este pueblo solamente seremos un... acabamos de enterrar, un téterar. Unos cien habitantes. Un baño, sí. Ajá. Y no viene gente. En verano sí que habrá mucha gente. En verano se multiplica por los nuevos reyes. Claro, viven fuera y vienen de aquí a veranear, ¿no? Genial. Pero los demás días... Nada, solitos. No, no me supone así. Sí, sí. Como si fuera una aldea, ¿no? Una aldea, pero pequeña. Sí. Bueno, pero se vive tranquilo, ¿verdad? Sí, sí. Se vive tranquilo. Sí, tranquilo demasiado. No hay jóvenes aquí viviendo, ¿no hay? Queda alguno, pero es que tampoco es por venir que hay otros ruedos en la agricultura como está. Claro, la gente se busca la vida en ciudades más grandes. No, porque me he criado aquí toda la vida, pero eso no se lanza. Claro, claro. Pero calidad de vida es todo genial, ¿eh? La calidad de vida es lo mejor. Es lo mejor que hay, pero claro. Aquí no ha habido COVID. Hombre, al principio no había nada, nada. Sí. En la primera etapa que pasamos... Todos asustados. La segunda tampoco. Ya. Ahora es cuando más ha habido. No me digas. ¿Cómo te lo digo? Ahora es cuando más ha habido. Madre mía. Como la cosa está vaya aquena, esto no pasa nada, esto no... Sí, la gente se ha animado, se han juntado todo y se lo han contagiado. Exactamente. Ah, bueno, bueno. De todas formas, es un buen lugar para vivir y para retirarse, ¿a que sí? Eso sí. Para vivir tranquilo, eso, pues muy bien. Sí. Pues nada, Salvador, muchas gracias. A la gente mayor, muy bien. Sí, sí, genial, genial. Nos lo pensaremos cuando nos hagamos mayores. Cuando nos hagamos mayores, ya sabes dónde vamos. De acuerdo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, señor con el que me he encontrado anteriormente, estaba comentando que no hay mucha gente aquí, son ciento y un poco, ciento y pico habitantes, y que en verdad no se duplica mucho la población porque hay gente que viene de fuera. También estaba comentando que en la pandemia, en la primera y segunda etapa, o en la primera y segunda ola, no se veía nadie por la calle, no se contagió nadie. Ya posteriormente alguien más se ha contagiado porque la gente se ha confiado un poco más. Pero bueno, la calidad de vida en estos sitios es abrumadora. También, aunque dice este señor que me he encontrado, que no hay gente, yo lo que he estado viendo en las calles es que hay muchas casas que las están rehabilitando y también hay otras casas que las están haciendo nuevas como la que tengo aquí detrás. Esta casa tiene muy buena pinta, está en construcción y por aquí por los alrededores he visto unos casones impresionantes, mansiones, pero que deben de ser de empresarios o algo así de las ciudades que están cerca, que son núcleos de población más grandes como Alcoy, Cozentayn, Alicante, posiblemente incluso de Benidorm, y son casas que te quitan la respiración, son impresionantes. Pero mucha gente está viniendo aquí a los pueblos porque se respira mayor calidad de vida, mucha tranquilidad y la distancia que hay que recorrer con el coche está entre 15 y 20 minutos sin tráfico, es decir, que puedes llegar rápidamente a todos los sitios y vale la pena vivir en estos sitios. Además, las propiedades aquí son un poco más baratas o bastante más baratas que en otras ciudades como por ejemplo Alicante, Valencia, que son precios prohibitivos ya que el precio del terreno es mucho más barato. Así que si tenéis dinero y queréis venir a vivir a un sitio de estos, yo no me lo pensaría mucho porque los servicios están muy cerca en todos los sitios, buenos restaurantes, centros comerciales tan solo 15 minutos, 15 o 20, universidad, institutos, colegios, tiendas de todo tipo, bueno, centros comerciales, comida rápida, lo tenemos todo, pero en un radio de acción en un círculo de unos 50 kilómetros aproximadamente, que se llega rapidísimo a cada una de las poblaciones. Vale la pena pensárselo. La iglesia de Benasau, año 1789. Es muy probable que esta iglesia se haya construido encima de una antigua mezquita musulmana. Es muy probable que es lo que solía pasar antiguamente. Y está abierta. Creo que están haciendo misa. Vamos a ver. Bueno, al parecer esto era la antigua escuela, que se ve bastante nuevecita, y se ha convertido en el bar La Escola. El bar La Escola. No es el bar que os comentaba. El bar que os comentaba es aquel edificio de color morado, rojo, que está al pie de la carretera. Es un restaurante muy bueno. Y este debe ser un bar más de entre semana o algo así, pero está cerrado. Y bueno, le han dado un uso. El uso es el bar del pueblo, prácticamente. Y también se le ha dado un uso un poco más correcto. Es la biblioteca, es el gimnasio, y también es la asociación de las amas de casa de aquí de Benasau. Esta es la parte trasera de lo que es el bar de La Escola, el bar de La Escuela. Una zona para niños, recreativa, que está muy bien. Para los niños que hay aquí o para quien sea, en realidad. Pero sobre todo se ha pensado para los niños. Bueno, creo que este es un lugar idóneo para tocar un estudio más del Bordoñi. De mi libro, de trombón con trabajo, o sea, Bordoñi, para trombón con trabajo o trombón bajo. Os lo recomiendo. Y creo que es un lugar idóneo, no hay nadie. Está resguardado y bueno, es el bar de La Escuela, como os comentaba anteriormente. Bueno, pues vamos con ello. La Escuela Sincronización Andrea Oroz 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 Sincronización Andrea Oroz